Ok, ¿qué fue? ¿Cómo están? Les habla Sergio. Estamos en un setting nuevo. Este es mi cuarto. Está en proceso aún. Ok, luego hacemos un room tour. Lo importante hoy, miren esto. La cosa es que me han estado enviando este video. Más de 25 personas, creo. Me lo han pasado en TikTok. Ok, miren esto. Hoy vamos a hacer un helado de quesillo. Como todas las recetas que yo les doy, bien sabrosas y facilitas. Lo primero que tenemos que hacer es agregar el quesillo en el tazón del helado. Prendemos la batidora y el helado está listo como purarte de magia. Ya está listo. Pocamos platitos, cucharitas y comenzamos a saborearlo y verán lo sabroso que es. ¡Disfrútenlo! ¿Qué es eso? ¡Mango! Ok, la verdad es que esta abuela sabe como un amor, pero esta receta parece que es secreta porque no hago por ningún lado cantidades ni nada. ¡Oh! Aquí está en Instagram cómo se hace el quesillo. Stalker profesional. La cuenta se llama Ulala Macarons. Bueno, esto se ve muy bueno. Vamos a intentar esta receta que 25 personas quieren que haga. Alright, let's go. Link del Instagram de Ulala Macarons en la descripción. Pueden ir y chequear su página. Bueno, primero saqué la licuadora y luego eché 4 huevos. Los licué como por 3 minutos. La receta pide 4, pero mi licuadora no coopera. Empezó a verse así, doblado en tamaño y muy heriado. Es en serio. Huele literalmente a quemado. 4 minutos definitivamente no hagan eso. La verdad es que si tienes una licuadora que te dé para más de 4 minutos, you are the lucky one. Esta es una lata de leche condensada de 400 gramos. La incorpora el huevo. Luego eché leche en la lata y esa misma medida la eché en la licuadora. Luego licué como por 2 minutos más. Eso que ven ahí es leche en polvo. Eché unas 4 cucharadas de leche en polvo. Luego volví a licuar como por 30 segundos, que era lo que ya me medio dejaba antes de que explotara. La licuadora casi echaba humo. Casi. En fin. Aquí tengo mi mezcla lista de quesillo. Huele de un bueno. Huele a dulce. Literalmente. Originalmente deberíamos pasar esta mezcla por una quesillera y hornearla y hacer una tortita apropiadamente. Sin embargo, yo me niego, me rehuso, Danny Ocean, a hacer un quesillo para luego deshacerlo. No. Y por eso voy a pasar esta mezcla directamente por la máquina de helado a ver qué pasa. Yo creo que sí funciona. Esperemos que sí y que sea lo que Dios quiera. En este punto de la vida, creo que este video realmente debería titularse El lado de quesillo sin quesillo. Ok, y aquí guardé la mezcla en la nevera. Al día siguiente saqué la mezcla y la pasé por la máquina de helado. Yo sé lo que estarán pensando. ¡Oh no! ¡Huevo crudo! Ok, no. Yo sé, el huevo crudo no me encanta tampoco la idea. Sin embargo, todos los helados que hemos hecho llevan huevo crudo. Nunca se han cocinado. Solo que me aseguro de lavarlos hiper bien. Y al echarlos, los inspecciono muy muy detalladamente. Si veo alguna anomalía o algo raro, uso otro y listo. Al pasar unos 14 minutos, así se veía nuestra crema de oro un tanto lista. La saqué de la máquina de helado y la pasé rápidamente a un envase. Al terminar, la tapé y la metí en el congelador. ¡Oh my gosh! ¡Wow! Es que está mucho mejor de lo esperado. Se ve como un helado propiamente. Ok, lo que sí creo es que se derrite muy rápido, pero no parece ser el fin. Ok, la verdad es que me siento muy animal sirviéndome tres pelotas de este tamaño. ¡Oh my gosh! ¡Ya va! ¡Ya va! Se olvidó mencionar que compré este caramelo. Yo no sé, pero yo veo un quesillo en esta foto. No sé ustedes, pero bueno. Alright, vamos a probarlo. Bon appétit. ¡Bien! Me lo tragué. No sé ni por dónde empezar honestamente. Esto estaba muy sabroso. Me gustó bastante. Sin embargo, voy a ser honesto. No sabía tanto a quesillo solo. Ok, con el caramelo sí sabía más a quesillo. Sabía más a ponche crema navideño. Y estaba muy bueno, de verdad. A ver, le doy un sólido 9. Le di en el 10 y supiera quesillo. Ahora me da curiosidad si licuando un quesillo actualmente. Sabría quesillo. Pero ajá, ¿quién me manda a mí de f*** y de flojo andar bueno? Sin embargo, quedó muy bueno. Estoy impresionado. Sólido 9. Inténtenlo en casa. Díganme qué les parece. Bueno chicos, este fue nuestro intento de recrear este helado de quesillo sin quesillo. Gracias a Ulala Macarons por la receta. Aunque no le seguía el pie de la letra, probablemente. Pero bueno, aquí salió otra cosa muy curiosa. Yo creo que este video es para esas personas que hacen preguntas tipo... ¿Cómo hacer ganache de chocolate sin chocolate? O no sé, de repente quieren hacer mal bebiscos y preguntan... ¿Se puede hacer sin azúcar? Bueno, aquí tienen un helado de quesillo sin quesillo. Así que no se pueden quejar, o sea, literal.